Durante el primer semestre del año las exportaciones de productos químicos y petroquímicos hacia países centroamericanos se ha incrementado hasta en un 6% a comparación del año pasado. El subdelegado federal de la Secretaría de Economía, Raúl Aguilar Urselay, declaró que este incremento ha permitido dejar una derrama económica de hasta 120 millones de pesos. Han crecido significativamente las exportaciones de aquí en la región, sobre todo de los productos químicos. Ha habido una mayor demanda en países sudamericanos como Argentina, como Brasil, a men de la demanda normal de los países europeos y asiáticos de nuestros productos. Señaló que a través de la expedición de certificados de origen a las empresas locales se pudo observar el incremento de las exportaciones. Cabe señalar que los productos agrícolas como el tabaco y la piña reportan una alza hacia países europeos donde se ha incrementado la demanda de forma considerable. Solamente lo observamos a través de la expedición de los certificados de origen porque normalmente ahora ya los trámites como se están haciendo directamente a través del sistema para hacer más ágiles los trámites de los emprendedores y menos de los exportadores y menos engorrosos, menos molestos. Entonces ya directamente realizan los trámites y a nosotros solamente nos llega la información de los certificados de origen que estamos expidiendo. Aguilar Urselay dijo que la reforma energética permitirá detonar el sector industrial del sur de Veracruz, al igual que el incremento en oportunidades laborales. Claro que va a beneficiar para las exportaciones, estábamos viendo ya que hay la posibilidad de que exportemos gas, que están demandando países, pero esencialmente el beneficio que nos va a traer va a ser que va a generarse un mayor número de empresas, un mayor número de empleos y una mayor riqueza para toda la zona sur. Julio Escobar, más noticias.